Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Doctor Diego Verdejo, Secretario Departamental de Salud, una exitosa primera jornada de estas cirugías que se están realizando con un plantel médico realmente impresionante. Bueno, ¿cuál es el objetivo que se va a cumplir y que se va a realizar? Buenos días. Sí, así como estabas haciendo referencia, ayer en horas de la noche, ya cerca de las 20, 30 horas, culminamos con la última cirugía de esta misión humanitaria. Tuve el honor de realizar la última cirugía de la jornada. Se realizaron 16 procedimientos ayer en total. Totalmente exitoso, gracias a Dios, sin ningún tipo de complicaciones ni contratiempos, ¿verdad? Y las jornadas continúan hoy. Ahora ya estuvimos arrancando con las primeras cirugías. Ahora hicimos una pequeña pausa para este alto, pero hay otros colegas que están allá operando, ¿verdad? Del Colegio Internacional, nuestro colega acá del Hospital Regional. Están ahí realizando ahora mis intervenciones. Y el objetivo para hoy es realizar aproximadamente 15 procedimientos también, ¿verdad? De distintas especialidades, cirugías urológicas, cirugías vasculares, cirugías laparoscópicas. También se están realizando consultorios de especialidades en medicina del dolor para pacientes con dolor crónico, ¿verdad? Y una serie de otras actividades que se están realizando ahora con los pacientes internados. También se están evaluando casos de pacientes internados, ¿verdad? Y posterior a eso, en horas de la tarde, termina la misión acá, lo que es, encarnación. Y la comitiva parte rumbo al nordeste del departamento, al distrito de Tomás Romero Pereira. Donde a partir de mañana vamos a estar también acompañando ya con distintos procedimientos ahí en ese hospital. donde la principal, el principal, el principal, las principales cirugías van a ser cirugías talmológicas. Se está, se ha trasladado ya un equipo especial, un aparato especial a esa zona para realizar cirugías de catarata a través de la técnica de mínima invasión, ¿verdad? Que son cirugías también como se conoce en la jerga popular sin corte, ¿verdad? Que se van a estar realizando, ofreciendo allá con consultorio, entrega de lentes. También se van a hacer cirugías urológicas, cirugías laparoscópicas, cirugías traumatológicas y atenciones clínicas, ¿verdad? Bueno, fundamental esto, doctor, y contar con la colaboración también que están contando. Habla también de la confianza que se le tiene al departamento de Itapu y a esta gestión de poder llevar a cabo estas actividades que, en fin, benefician a tantos. Sí, esta es una actividad que se viene planificando ya hace tres meses más o menos, ¿verdad? Recordar que el presidente del Colegio Internacional de Cirujanos actualmente recae en un paraguayo, el doctor Guido Parquet, que por primera vez un paraguayo tiene la presidencia de este colegio internacional a nivel mundial, vamos a decir, ¿verdad? Y venimos trabajando con él, me pidió que coordine acá a nivel local esta actividad porque él quería traer esta actividad nuevamente acá a Itapu, ¿verdad? Hace cinco años ya se dio y esta vez quería hacer cirugía acá en el regional y posteriormente trasladarse nuevamente al nordeste, ¿verdad? Al distrito de Tomás Romero Pereira. También al comunicarle yo de las intenciones del doctor Guido Parquet y lo que implicaba todo esto al señor gobernador, él puso a disposición toda la logística acá de la gobernación, el acompañamiento tanto de así que se realizó y se gestionó la compra de los endoscopios, por ejemplo, ¿verdad? Para acompañar estas jornadas se están realizando. Ayer se realizaron dos endoscopías en una mañana prácticamente, ¿verdad? Mediante los equipos que entregamos el lunes y ahora vamos a estar realizando también esos procedimientos en el distrito de Tomás Romero Pereira, ¿verdad? Y todos otros equipamientos e insumos que la gobernación puso a disposición, por ejemplo, el lote de insumos y medicamentos para la cirugía oftalmológica fueron prohibidos totalmente por la gobernación, ¿verdad? Cubriendo todos los detalles para que no haya ningún tipo de gasto para los pacientes que van a ser beneficiados y para que queden también insumos para ese importante centro oftalmológico que ya en dos ocasiones anteriores estuvimos proveyendo esos insumos para que las cirugías de catarata y otras cirugías oculares no paren, ¿verdad? Tenemos el acompañamiento total del señor gobernador, tenemos el acompañamiento total del Ministerio de Salud, a través de la ministra, el acompañamiento de la Séptima, del Hospital Regional, ¿verdad? Y los distintos directores de los otros hospitales, la directora del Hospital de Tomás Romero también está acompañando. Entonces creemos que toda esta misión va culminada el sábado con un éxito rotundo, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por el espacio.